Aires de esperanza Esto es, sabremos que Más que vencidores ser Más que vencidores ser Más que vencidores ser Esto es, mucho más Caled, esto es lo que a mí me impacta hermanos Caled reclamó su tierra, su heredad Lo que le correspondía a los 85 años de edad Se fue y le dijo a Josué Quiero que me dé aquello que Moisés me prometió Que me iba a dar hace 45 años 85 años y él todavía quería seguir peleando Guerras para seguir conquistando Tierras y para seguir logrando Lo que Dios tenía Para su vida Voy a leer, porque vamos a leer varios versículos O sea, un capítulo completo Para entender el contexto Pueden abrir su biblia en Josué 14 6 al 12 Dice lo siguiente Espero que nos enfoquemos Dice, una delegación de la tribu de Judá Dirigida por Caleb Hijo de Jefonebra El Ceneseo Se presentó ante Josué Quien estaba en Gilgal Caleb le dijo a Josué Recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés Hombre de Dios Acerca de ti Y de mí Cuando estábamos en Cades Barnea Yo tenía 40 años Cuando Moisés Siervo del Señor Me envió desde Cades Barnea A que explorara La tierra de Canaán Regresé Y di un informe objetivo De lo que vi Pero los hermanos Que me acompañaron Asustaron tanto al pueblo Que nadie quería entrar En la tierra prometida Por mi parte Seguí al Señor Mi Dios Con todo mi corazón ¿Puedes decir Seguí al Señor Mi Dios Con todo mi corazón? Esto es para Marcar ahí en tu mente Así que ese día Moisés Me prometió solemnemente La tierra de Canaán Por donde recién caminaste Será tu porción de tierra Y la de tus descendientes Para siempre Porque seguiste al Señor Mi Dios Con todo tu corazón Ahora como puedes ver Continuar delatando Caleb En todos estos 45 años Desde que Moisés Hizo esa promesa El Señor Y esto lo deseo Para tu vida Para mi vida Me ha mantenido Con vida Y buena salud Tal como lo prometió Incluso Mientras Israel Andaba vagando Por el desierto Ahora tengo 85 años Estoy tan fuerte Hoy Como cuando Moisés Me envió A esa travesía Y aún puedo Andar y pelear Tan bien Como lo hacía Entonces Wow Así no mal digo Así que Dame la zona Montañosa Que el Señor Me prometió Tú recordarás Que mientras Explorábamos Encontramos allí A los descendientes De Anak Que vivían En grandes ciudades Amuralladas Pero si el Señor Está conmigo Yo los expulsaré De la tierra Tal como el Señor Dijo 85 Pirul Lo dijo Voy a pelear Contra gigantes Voy a conquistar Mi monte Acá dice La zona montañosa Lo mismo Monte Es zona montañosa Nosotros decimos Monte a la selva Monte es altura Conquistar mi monte Pero esto tiene Un contexto Apasionante Y lo vamos a leer Hablan sus Biblias Por favor En el capítulo 13 de Éxodo Perdón Números 13 Números Perdón Me equivoqué Números 13 Dice El Señor Le dijo a Moisés Este es el contexto Envía hombres A explorar La tierra De Canán La tierra Que les daré A los israelitas Estamos El 17 Saltamos Moisés Envió a los hombres A explorar La tierra Y les dio Las siguientes Instrucciones O sea Dios le dijo Envíale a unos hombres A uno de cada tribu A un líder De cada tribu Que explore La tierra Antes de conquistar Y vamos a mirar Cuál es la situación Ahí para prepararnos Para esta batalla Luego saltamos El 13 25 Dice Después de explorar La tierra Durante 40 días Día el informe Ya ahora Los hombres Los hombres Los hombres Regresaron A Moisés La tierra Donde Donde fluye La leche Y la miel Aquí está La clase De frutos Que allí Se producen Sin embargo El pueblo Que la habita Es poderoso Y sus ciudades Son grandes Y fortificadas Hasta vimos Gigantes allí Los descendientes De Anac Los amalecitas Viven De calmar Al pueblo Que se encontraba Ante Moisés Y dijo Vamos enseguida A tomar la tierra De seguro Podemos conquistarla Pero los demás Hombres Que exploraron La tierra Con él No estuvieron De acuerdo Dijeron No podemos Ir contra ellos Son más fuertes Que nosotros Entonces Comenzaron A divulgar Entre los israelitas El siguiente Mal informe Sobre la tierra La tierra Que atravesamos Y exploramos Devorará A todo aquel Que vaya a vivir allí Todos los habitantes Que vivimos Son enormes Hasta había gigantes Los descendientes De Anac Al lado de ellos Nos sentimos Como saltamontes Y así nos miraban Ellos Y tampoco Nos sentimos Ellos se sintieron Así Chiquitito Delante de los gigantes Y encima Interpretaron Hasta lo que ellos Sentían Ellos nos veían Luego así Chiquitito Vamos Catorce Continuamos Entonces Toda la comunidad Empezó A llorar A gritos Y así Continuó Toda la noche Sus voces Se elevaron En una gran Protesta Contra Moisés Y Aro Si tan solo Hubiéramos muerto En Egipto Incluso allí En el desierto Se quejaban ¿Por qué el Señor Nos está llevando A esta tierra Solo para que Muramos en batalla? A nuestras esposas Y a nuestros hijos Se llevarán Como botín No sería mejor Volvernos A Egipto Entonces Conspiraron Entre ellos Escojamos Un líder Nuevo Y regresemos A Egipto Entonces Moisés Y Aarón Cayeron Rostro En tierra Ante toda La comunidad De Israel Dos de los hombres Que exploraron La tierra Josué Hijo de Nun Y Caleb Hijo de Jefoné Se rasgaron La ropa Y dijeron A todo el pueblo De Israel La tierra Que atravesamos Y exploramos Es maravillosa Si el Señor Sagrada De nosotros Él nos llevará A salvo A esa tierra Y nos entregará Es una tierra Fértil Donde fluye Leche y miel No se rebelen Contra el Señor Y no teman Al pueblo De esa tierra Para nosotros Son como Presa e indefensa Ellos no tienen Protección Pero el Señor Está con nosotros No les tengan miedo El Señor Está con nosotros No le tengamos miedo Dos mil años Ya han pasado Ya han pasado Fosas de leones Persecuciones Arena del desierto Exilio Guerras La iglesia Sigue Y va a seguir Hasta que Cristo vuelva Así que Hay un propósito Tranquilo Sin embargo Sin embargo Toda la comunidad Comenzó a decir Que apedrearan A Josué Y a Caleb Dios mío Parece que Están entrando En Twitter Le alentan A la gente Y te salen Con cada tontería En las redes sociales Refleja el corazón Porque es anónimo El corazón verdadero Somos lo que hacemos Cuando nadie nos ve En fin Sin embargo Toda la comunidad Comenzó a decir Que apedrearan A Josué Y a Caleb Entonces La gloriosa presencia Del Señor Se apareció A todos los israelitas En el tabernáculo Y el Señor Les dijo a Moisés Hasta cuando Me despreciará Este pueblo Nunca me creerán Aún después De todas las señales Milagrosas Que hice entre ellos Negaré Que son míos Y los destruiré Con una plaga Luego te convertiré En una nación Grande y poderosa De ellos Hasta ahí Vamos a saltar ahora A otro pasaje Porque no vamos a leer Todo el contexto Del 26 al 31 Ahora vamos Siempre el mismo capítulo Entonces El Señor Les dijo a Moisés Y a Arón Hasta cuando Debo tolerar Esta perversa comunidad Y sus quejas En contra mía Si he oído Las quejas Que los israelitas Tienen contra mí Ahora bien Díganle lo siguiente Dios le dice a Moisés Es ileto al pueblo Tan cierto Como yo vivo Declara el Señor Haré con ustedes Precisamente Lo que les oí decir Todos caerán Muertos En este desierto Ya Que se quejaron En contra de mí Cada uno De los registrados Que tiene 20 años O más Morirá No entrarán A ocupar la tierra Que yo juré Darles Excepto Caleb Hijo de Jefoné Y Josué Hijo de Nun Ustedes dijeron Que sus hijos Serían llevados Como botín Pues bien Pues bien Yo me ocuparé De que entren A salvo A esa tierra Y que disfruten Lo que ustedes Preciaron Decía amigo Que disfruten Lo que ustedes Preciaron Mira que Dios Nos quiere bendecir Pero Somos tinados Y otro Viene a disfrutar Lo que era Para nosotros En fin Continuamos Dice Saltamos a Cora Del 36 Al 45 Entonces Los 10 hombres Que Moisés Envió a explorar La tierra Los 10 que se quejaron Que por sus malos Informes Incitaron La rebelión Contra el Señor Es la raíz de amargura Que contagia a todo Dice la Biblia Fueron Heridos De muerte Por una plaga Delante del Señor De los 12 Que exploraron La tierra Solo José y Calés Siguieron vivos Desde después Cuando Moisés Comunicó Las palabras Del Señor A todos los israelitas Se llenaron De profundo dolor Así que A la mañana siguiente Se levantaron temprano Y subieron A la parte alta De las colinas Vamos Dijeron Reconocemos Que hemos pecado El pueblo Ya arrepentido Después de la muerte De los líderes Reconocemos Que hemos pecado Pero ahora Estamos listos Para entrar A la tierra Que el Señor Nos prometió Después de la paliza Pero Moisés Les dijo ¿Por qué Desobedecen Ahora las órdenes Del Señor De volver al desierto? No les dará Resultado No suban Ahora a la tierra Lo único Que sucederá Es que sus enemigos Lo aplastarán Porque el Señor No está con ustedes Cuando enfrenten A los malecitas Y a los cananeos En batalla Serán masacrados El Señor Los abandonará Porque ustedes Abandonaron al Señor ¿Podemos decir Todo el Señor Lo abandonará? Porque ustedes Abandonaron al Señor Dios nunca Toma la iniciativa Abandonaron a nosotros Al contrario Toma la iniciativa De buscarnos 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 Hasta el punto De dar su vida Por nosotros A través de Cristo Jesús Sin embargo El pueblo avanzó Con insolencia Hacia la zona montañosa Aunque ni Moisés Ni el arca Del pacto del Señor Salieron Del campamento Entonces La malecita Y los cananeos Que vivían en las montañas Descendieron Lo atacaron Y los vencieron Haciéndolos huir Hasta Ormá Amén hermano Palabra de Dios Recuento Moisés manda A doce hombres Uno por cada tribu A espiar la tierra De Canán Que debía ser conquistada El informe Luego de cuarenta días En el lugar Era que la tierra Era un lugar Realmente fructífero Donde los racimos De uva Se traían Entre dos Con palos Pastos verdes Abundantes Abundante agua Tierra fértil Era realmente Una tierra Donde fluía leche Y miel Según testificaron Sin embargo Diez de los doce Dijeron Que era imposible Tomarla Había ciudades Fortificadas Ejércitos numerosos Bien armados Y hasta gigantes Por lo tanto Alentaron al pueblo A desistir Y esto ocasionó Una revuelta Del pueblo Contra Moisés Y Aarón Por haberlos quitado De Egipto Y haberlos traído Hasta ese lugar Sin mayor propósito Porque ya No había caso Dijeron que eran Calép y Josué Dijeron todo lo contrario Son vencibles Los cananeos No les teman Que Dios Le dará la victoria Como lo hizo siempre Y que no tenían Que perder Más tiempo Era ya el momento De conquistar Todo aquello Que Dios Le había llamado A conquistar El pueblo No les creyó Se rebelaron Dios enfureció Dijo que morirían Todos los menores De 20 años Esto tiene un principio Cuando uno ya está Ya abollado En su cerebro Es difícil cambiar Entonces el Señor Renueva Por eso es que Todas las ideologías Que nos invaden Atacan mucho A los niños No a vos ni a mí Nosotros ya estamos allá Por eso todas así Las publicidades Están enfocadas A los jóvenes A los niños Porque ellos todavía Son moldeables Para bien o para mal Entonces el Señor Dijo Yo voy a eliminar Todos los menores De 20 años O sea mayores de 20 años Todos esos que se Que se quejaron Que se plaguearon Y le voy a dejar A todos los jóvenes Adolescentes y niños A cargo de dos Hombres adultos Pero líderes Que tenían un corazón Para conmigo Dos cuarentones Que le van a liderar Josué y Caleb De todo esto Podemos quitar Muchos principios Para encarar El año 2019 Esto es totalmente Mi predica En el sentido De que Dios me inspiró No lo quité Ni un libro Tampoco está mal Lo he hecho muchas veces Pero esto es lo que El Señor me habló Y tomarlo de parte De Dios para tu vida Primero Hay una diferencia Significativa En la actitud De aquellos Que le creen A Dios Y aquellos Que no le creen A Dios Esto Sellate en tu corazón Aquellos De fe firme Es una cosa Y aquellos Que dudan Totalmente otra Son el día Y la noche Aquellos Que confían Y aquellos Que temen Hay una diferencia Como del oriente Al occidente Esto hace Toda la diferencia Todo lo demás Que había hablado Es añadidura Te repito Hay una diferencia Significativa En la actitud De aquellos Que le creen A Dios Y los que No le creen Yo no digo Que crean en Dios Porque muchos Creen en Dios A Dios A lo que Él dice A lo que Su palabra Nos habla Segundo La actitud No la Aptitud Es la que Determina Tu altitud Esto si Leí esta frase De un Predicador cristiano John Mason Tu actitud No tu Aptitud Es lo que Determinará Tu altitud Te lo hablo Esto significa Que más que Tu aptitud Tus capacidades Que seas apto Que estés capacitado Más que eso Es la actitud Que tengas Ante las circunstancias Que se te presenten La que Determinarán Tu victoria Muchos pueden Tener Don El don Capacidad Capacitación Incluso Recursos Contactos Pero sin Una actitud Correcta No lo lograrán Otros Sin embargo Pueden Carecer De talentos De dones Medio torpes No son No son muy No son muy Iluminados No son muy Agraciados No tienen Tanta ayuda No tienen Recursos Las circunstancias Les son Desfavorables Pero tienen Una actitud Correcta Que se llega Así de importante Es tu fe Y tu actitud El pueblo Israel Se encontraba En total Desventaja Humanamente Hablando La situación Era la siguiente Un pueblo errante Durante 40 años Sin ejército Sin capacitación Sin recursos Un pueblo De esclavos Sin armas Ni guerreros Y enfrente Tenía todo lo contrario Militares preparados Ciudades establecidas Ejércitos numerosos Bien armados E incluso Tenían Gigantes Aparte Ciudades fortificadas Pero Pero Borra todo lo demás Pero El pueblo Israel No veía Su mayor arma Dios Mismo Estaba con ellos Yo quiero saber Una cosa nomás Y el resto Historia ¿Vos estás seguro Que Dios está contigo Nomás quiero saber Si vos estás seguro Que Dios está contigo Bueno Esto es para vos Si vos no estás seguro Que Dios está contigo Ya sea porque Estés en pecado Porque no vivas En obediencia Porque no estás tomando Decisiones Porque no te comunicas Con él en oración O lees la palabra Porque tenés duda En tu corazón Resolve ese tema Primero Y después hablamos Pero si vos sabés Que Dios está contigo Por fe Por gracia No porque lo merezcas Entonces vos tenés Todo Absolutamente Todo Para que tengas La victoria Que determinaste En tu corazón Esto es palabra De Dios Te alabamos Señor No es motivación Palabra De Dios No es que yo Estoy diciendo Fuerza Dale Vamos a llegar Dale Dale No, no Palabra De Dios A mí el Señor No me puso en este lugar Para motivar a nadie A mí me puso el Señor En este lugar Para impartir verdades Y esas verdades Tienen que motivarte Pero son verdades No motivaciones ¿Entienden el principio hermano? Continuamos Pero como A Dios No se le puede ver Ese es el problema De este ¿Dónde está Dios? Te dice la gente A Dios no se le puede ver Y la actitud Al corazón No era correcta En los israelitas Temieron Dudaron Se revelaron Consecuencias Es un Es un Efecto Dominó Y perdieron Y todo Por una Desmotivación Que le trajeron Diez espías Y aquí Vamos a hablar Claro ¿Qué podemos Quitar de esto? Primero Nuestro mayor capital Es la fe en Dios No me vaya a hablar De que no tengo Yo los 500 mil dólares Que necesito Para empezar Mi empresa No me vaya a hablar De esa tontería Eso puede venir Yo quiero saber Si tenés fe Respondete Si tenés fe Si le creemos A Dios Contra Toda circunstancia Entonces Primero Tenés que tener fe Segundo Cuando nos fijamos Solo en nuestras fuerzas Posiblemente Nos desanimemos Vamos a convenir Esos diez Trajeron un informe Entre comillas Realista Gente No podemos Nosotros Contra ello Pero José y Caleb Trajeron una Visión Espiritual Que está más allá De la Espiritual Ellos tenían Este lente Dios está Con nosotros Entonces Donde ellos miraban Veían oportunidades No problemas Los otros dijeron No vamos a ser Sensatos Hermano Si éramos sensatos Nosotros No íbamos tener Ni de casualidad El terreno al lado Por decirte Si era por nosotros Hermano Con los torpes Que somos Yo hablo de mí No ustedes Perdón Yo De verdad te digo Jamás de los jamases Hubiésemos Entrado en los medios Logrado La voz De opinión Que hemos logrado Tener durante Todo el año Y el año pasado Y cada vez más firmado Crecer Como es crecido Como con relación Y por qué te hablo De esto Bueno En primer lugar Porque es mi vida Mi experiencia Y segundo Porque al ser Como parte De esta casa La gracia De esta casa Tiene que estar A sí mismo Sobre tu vida Amano querido Porque de acá Votas alimentas Espiritualmente Yo no te digo A vos nada Que yo tenga O sea Que yo no Que yo tenga guardado Todo lo que yo te diga Todo lo que yo aplico Sigo así Como lo que el pastor Emilio O el pastor Adolfo El pastor Pepi Logró esto Ni un secreto no hay No hay nada guardado Todo lo que escucha Los domingos Los miércoles Los sábados No sé Cuando predica un pastor De este lugar Cuando venía a consejería Cuando estudia la Biblia Es lo mismo que tenemos Nosotros no tenemos Ni una fórmula secreta Somos igualito que vos Comemos Estás acá Corro en el oviedo Y vuelta caminando No Créela Dios Es una decisión Señor te creo Amén Acá enfrento Problema 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 Te creo Señor Sigo caminando Problema 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 Ya por deporte Ustedes tienen que creer Crea nomás Ustedes tienen que decir Salve la diferencia Y en algún momento Se te va a abrir el mar Así es Se te va a abrir el mar Bien Gente que tiene 20, 30 años Que son jóvenes todavía ¿Cuántos problemas Ya han pasado? Y acá están Gente que tienen 50 70 ¿Qué es lo que pasó? Ni la muerte Ni la vida Ni lo proveniente Ni lo pasado Ni ángeles Ni principados Me separarán Del amor de Dios Que en gritos De su Señor Opama Te gusta o no Esa es la realidad Pecado Problema Caída Levantada Hijo Problema Matrimonio Problema 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 Económico Problema 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 ¿Qué matamos? Fieres matamos La diana Soperó 70% De posibilidad De morir Y dijo Voy a comprar Ya para mi pasaje Para irme de vacaciones En enero Salió Dos, tres días después Y yo la atajé Que no venga El culto Acción de Gracias Porque tenía Cuatro días operada Aquí está Tranquila Esa es la fe Con su esposo Treinta años Un cáncer De útero Le vaciaron Ella es la que dijo A mi me adoptaron Yo también Me voy a adoptar Y van a ver Siéntense Nomás la verdad Y miren Van a ver Van a ver Porque cuando uno cree Aquel que cree Algunas cosas Le son posibles Ahí está otra hermana Que cuando se bautizó Me testificó No puedo tener hijo No puedo tener hijo Oramos Lloró Fuerza hermana Oramos Acá oramos Se fue Actuó La fe sin obras Es muerta El hermano dijo Gloria a Dios Voy a activar La fe del pastor Ahí está embarazada De cuatro meses y medio Ya por ahí Amén Allá está la querida pareja También Que tenía No sé Una cosa Una pelota de pimpón Acá cancerígeno Al final fue dos milímetros Testificado en el culto Acción de gracia Ahí está la pareja Y ella está ahí caminando Está firme Cuántas victorias Ya hemos tenido Y mira Pero fulano murió Pastor en octubre Gloria a Dios hermano Dice Para mí el morir es ganancia Y el vivir es Cristo Se fue a la presencia de Dios Él ya está feliz Ya voy Yo te voy a estar escuchando Esta predica todavía Ellos están en el cielo ya Felices Pero murió joven Gloria a Dios Nos tuvo que sufrir Todo lo que vos y yo Ya hemos sufrido Nació Y se fue al cielo No es locura Lo que digo hermano Es lo que la Biblia dice Así que ni la muerte No separará El amor de Dios Amén Dale un aplauso A un hermano entusiasmado Gloria a Dios Hoy tenemos que salir desafiados Y vos me decís mañana Pastor Ayer me motivaste Y hoy ya tengo un problema Yo te pregunto ¿Cuántas victorias conoces Sin que haya una lucha previa? Por eso se llama victoria Por una lucha previa ¿Me explico? ¿Qué boxeador te dice Tengo 45 peleas Todas ganadas? Peleas tienes ¿Entendés? O sea Victoria Viene después de peleas Entonces de victoria a victoria Eso significa Lucha en lucha ¿Entendés? Señor me motiva La victoria me da de gloria en gloria Pero eso Voto Amén Decís Te va y vienen los problemas Bueno Para que tenga victoria Tienes que haber problemas Pero la buena noticia Es que los problemas No hay que buscar Hay gente que la busca Y la encuentra Y busca Me encuentra Pero los problemas En este son los que nos buscan Pero la Biblia dice En el Salmo 23 Que el bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Es que nosotros Vamos a buscar La misericordia Del bien Como si fuesen Dos personas De voluntad propia Nos buscan Dice la Biblia Analiza tu corazón Hermano Entonces Nuestro mayor capital Es nuestra fe Segundo Cuando nos fijamos Solo en nuestras fuerzas Posiblemente Nos desanimemos Tercero El mensaje Que doy Es importante Sin poco Lo que digo Es importante Escuchen que chicos Chicas Lo que digo Es importante Muchos serán Influenciados Y daré cuenta De lo que hablo Diez tipos Alborotaron A casi un millón De personas Desastra Hermano Diez personas A veces Uno Una persona Un mensaje Un tweet Un posteo Puede generar Una ola De bendición O maldición Atente Que es lo que decís Lo que escribís Cuarto Aunque tengas Todo Humanamente hablando Aún así Tu mayor confianza Debe estar en Dios Acá habla gente Que diga Pero yo tengo todo Tengo salud Tengo capacidad Tengo dinero Gloria a Dios Por vos hermano Pero aún así Tu fe máxima No está En tu dinero En tu capacidad En tu contacto Ni en tu salud Está en Dios Esa es nuestra fe Quinto Aunque parezca Todo favorable Aún así Nuestra confianza Debe estar Totalmente en Dios A tener bien Está todo mal Confío en ti Señor Está todo bien No dejo de depender De ti Señor Sexto La circunstancia Nunca Nunca Escuchá que bien Esto no lo dijo John Maxwell Ya nosotros La circunstancia Nunca Determinan La victoria Hace poco Le dije A una persona No me decía Si quieren Porque se van a reír Le dije Las circunstancias Nunca determinan La victoria George Maxwell Que monstruo Este es un tipo De 72 años Una frase así No la quitás Estando la parada Este es un monstruo ¿Qué? Decí un poco Las circunstancias Nunca determinan La victoria Que monstruo Yo le dije ¿Cambió el nombre? Eso se me ocurrió A mí Lo mataba Ahí Aburrido Mirando Cómo se seca La pintura En la pared Y Las circunstancias No determinan La victoria Y el tipo Digo Wow Se han tenido Pero una verdad ¿Viste cómo somos Sugestionados también? Nunca determina La victoria Sean estas Favorables O desfavorables Para unirán Todo está preparado Para que yo gane Voy a ganar Conozco muchos Conozco muchos Todo estaba Para ganar Perdieron Deportivamente Podemos traer Ciertos recuerdos River Play De Argentina Un equipo De refugiados Le ganaron Perdió la copa Y acá en Paraguay Olimpia Le pasó por encima A Guaraní Campeón De la La copa Paraguay Era un paseo Ahí está No pasó nada Deportivamente Hablando Podemos buscar Otras Todo estaba Para ganar Pero perdieron Así que Ni lo desfavorable Ni lo favorable Es seguro Que es victoria O que es derrota Tu fe en Dios Es lo que determina Tu dependencia Es lo que determina Amén hermano Bueno La victoria Siempre Está En lo que Dios Determina No vayas a esperar Victoria En caminos Equivocados No vayas a esperar Victoria En caminos Errados No hay victoria Ahí A la larga Se paga Abraham entendió Esto Y le dijo A Lot ¿Se acuerdan A Abraham y Lot? Se peleaban Sus empleados Con los suyos Entonces le dijo Abraham Mira Lot Y Lot Estaba de polizonte Con él Acá está Toda la tierra Lot Elegí A tu sector Que vos quieras Y andate Porque vos y yo Somos hermanos Aunque eran tíos Y sobrinos Pero no importa Hermano de corazón Y Que no haya problema Entre nosotros Se pararon en una altura Y miraron Todo el horizonte Así como si Vos te vas a Paraguari Por ejemplo Y miras Hasta aquí Elegí Y Lot Distraído Dijo Yo elijo Esta parte Allá del Negev Tierra Fértil Pastos Sombra Agua en abundancia De aquí Allá Es mío Ya que me hiciste Elegir Y el hombre Dijo Entonces esta es mi parte Sí Y miró Piedra Arena Desierto Y él fue el que le trajo A Lot Hay gente que así Fue Le hiciste el favor Y te agarra el codo En todo Bueno Perfecto Dijo Abraham Miró En fe Y dijo Ni el clima Ni la tierra Ni las circunstancias Son las que me prosperarán Es Dios Que me prospera Y caminó Hacia el desierto ¿Qué pasó Después de unos años? Abraham Tuvo que rescatar La Lot Y él perdió Todo en Sodoma Y Gomorra Y se volvió Su siervo Porque no es La circunstancia El clima El gobierno Lo que te Prospera Es Dios Quien te prospera No importa Donde vos estés Amén hermano Dale un aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios La bendición No viene De lo que se ve Sino de lo que no se ve Dios Esto es Biblia No el principito Por la duda Tercero Un dicho Un dicho dice Un ejército De leones Liderados Por un cordero Un ejército De leones Liderado Por un cordero No podrá vencer No podrá vencer A un ejército De corderos Liderado Por un león ¿Me explico? Lo que determina Es la cabeza No el cuerpo Por eso Cristo Es la cabeza De la iglesia El cuerpo Obedece Lo que la cabeza Dice Esto significa Que la cabeza Es más importante Que el cuerpo El liderazgo Que mira Con fe La circunstancia Vence Aunque se encuentre En el desventaja Esto podemos ver En grandes estadistas Líderes militares La historia Capitanes De equipos Deportivos Líderes espirituales Un hombre Uno Puede cambiar Toda una nación Una mujer Un hombre Débora Esther Todos los creyentes Fuimos llamados A influenciar Y si influenciar Es tener liderazgo Entonces todos Fuimos llamados A liderar En ese sentido Porque todos Tenemos un mensaje Que predicar Y la gente Va a tener que creer Y cuando cree Nos va a preguntar más Y de ese momento Vos estás liderándole A una persona Porque le estás Influenciando ¿Estamos de acuerdo o no gente? No es solamente El que está parando Un púlpito El líder Ni el que está En el parlamento No Para el cristiano Todos nosotros Estamos liderando Estamos influenciando Amén Yo te pregunto Para el año que viene Escuchame que Papá Porque la Biblia dice Que el hombre Es la cabeza Al hogar ¿Qué visión Tenés Para tu familia Para tu esposo Y para tu hijo? ¿Qué visión tenés Para tu familia? Me vas a decir Una visión Para tu trabajo Me vas a decir Una visión Para tu deporte Me vas a decir Una visión Personal Para viajar Conquistar esto Estudiar Pero para tu familia ¿Qué palabra Le vas a dar A tu familia? ¿Vas a ser como los 10? ¿O vas a ser como los 2? ¿Vas a alborotar A tu familia O vas a traer La visión? ¿Motivás A tu familia En hacerlo bueno? ¿Crees lo que Dios Tiene para tu familia? Mamá y papá A ustedes les hablo ¿Crees lo que Dios Tiene para su familia? Gloria a Dios Si es que lo creen Yo creo A veces cuando yo Estoy muy desanimadito Mi esposa me dice No mira Dios me mostró Esto para nuestros hijos Me animo A ver si ella también Baja Y le dame a Lili Vos me dijiste Que Dios te mostró Esto así que vamos Amén Entonces se cumple Lo que la vida Dice cuando uno cae El otro le levanta Hay gente que a veces La pareja cae Uno y el otro Tac Y cree que gana Pero pierde Es como matar La mitad de tu cuerpo Mientras uno cae El otro le levanta Dice la vida Escuchen que hay matrimonios Mientras uno cae El otro le levanta ¿Entendiste querido? Mientras uno cae El otro le levanta ¿Estás dispuesto A todo Para conseguir Lo que Dios Tiene para tu vida? A todo ¿Posiblemente incluye Romper alguna relación Sentimental Con algún novio? No sé ¿Posiblemente incluye Dejar algún negocio? No sé ¿Posiblemente incluye Dejar de hacer Algo que nos gusta Pero sabemos que no está bien Que lo hagamos? No sé Siempre hay Un sacrificio Mira Yo por ejemplo Me voy a arrepentar El shopping Y le digo ¿No tienes una camisa Así? Una baratita Nomás Así de Una oferta Y me muestra Está linda Y es que ¿Cuánto vale? Doscientos dólares Me dice La gran siete Y algún gimno Te decía Acá tengo uno Este está Lindo está ¿No? ¿Y este cuánto está el señor? Ciento veinte dólares Ala Pucha Todo lo que a mí me gusta Cuesta plata Muy caro Entonces yo quité Del shopping Esa conclusión Todo lo que es lindo Y vale la pena Cuesta Un buen matrimonio Cuesta Ay Que sé Ojalá valga ciento veinte Y vale un buen matrimonio Gloria a Dios Si es así No Cuesta Un buen hijo Cuesta Pero no plata Para enviarle al mejor colegio Tiempo Ejemplo Dedicación Todo lo que vale la pena En la vida Cuesta Ahora si es baratito Pensa ante ella Te pone Pero querés Algo que vale la pena Cuesta ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno Ahora ¿Estás dispuesto A morir Al yo Para beneficio De tus liderados? En mi caso Yo como pastor Y así es El liderazgo Por lo Por lo menos El espiritual El que todos estamos llamados a tener Es un liderazgo Sacrificial Nos sacrificamos Nos sacrificamos por lo demás En nuestro yo En nuestro deseo En nuestra voluntad En nuestros gustos Nos debemos a la gente Que nos sigue Familia Ovejas Personas que han confiado En nosotros Empleados Lo que vos quieras llamar Nos debemos A ellos Alguien Siempre Nos está Mirando Alguien Siempre Nos está Mirando Aunque vos Crees que nadie Te mira Alguien Te está Mirando Y desde el momento En que nos identificamos Como cristianos Créeme Que la vara Va a subir Se va a esperar Más altos estándares De tu vida En tu empresa En tu trabajo En la calle En el fútbol Donde vos quieras Ya Jesús mismo Dijo en Mateo 26.31 Herirán al pastor Y se dispersarán Las ovejas Es por eso Que como padre O madre Patrón Pastor Líder Del grupo Vareño Del grupo De estudio Maestro O cualquiera Que esté en un lugar De liderazgo Y referencia Debe de cuidarse Diariamente Dependiendo de Dios En oración En obediencia Esto es día a día No es una vez A la semana O al mes No alcanza Una vez a la semana Todos los días Dependo de Dios Es como el pan Del cielo Es como el maná Es su presencia De hecho Los profetas De antiguidad Decían Vive Jehová En cuya presencia Estoy Ellos vivían En la presencia De Dios En comunión Con Dios A ellos Vive Jehová En cuya presencia Estoy Vive Jehová En cuya presencia Estoy Ellos vivían En la presencia De Dios En la dependencia De Dios Y Jesús dijo En Juan 15 Alejado de mí Nada puede ser Tal vez vos crees Que estás haciendo algo Pero es nada Dice la Biblia Si estás sin Dios Cuarto Nunca es tarde Para conquistar algo Aunque tengas ya 85 años de edad Tío Pedro Pero el justo Hoy no vino Tiene 86 A veces yo ¿Qué tal sobrino? ¿Cómo te vas? Dios te bendiga ¿Cómo estás tío? Bien estoy Estuve leyendo Esta lección Qué bien tío Y de salud Camino todos los días Y ahí Dios te bendiga Chao, chao, chao Y ahí viene un joven ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? 18 años Pasame la mano Así te pasa Cuarto Nunca es tarde Para conquistar algo Aunque tengas Ya 85 años de edad A esto yo le llamo Amor de vida Actitud de vida Muchos de los 40 Ya están aburridos De la vida Sin ganas De hacer más Nada Si es que alguna De lo hicieron Ya no se proyectan Abraham fue llamado Por Dios A los 75 años La preparación De Moisés Acabó A los 80 años De prepararse A los 80 arrancó Caleb reclamó Su tierra A los 85 años Noé fue llamado A los 500 años Hay que tener fe 500 años Tenía Moisés Cuando el Señor Le dijo Hace tu arca 500 años Evidentemente Para Dios No hay jubilación Ni tercera edad Y yo te digo Algo delante de Dios Si yo voy a vivir 80, 90 años No sé Lo que Dios te mire Pero delante de Dios Te digo Que no me jubilo Ni loco Porque me muero En ese año Algunos dicen No yo cuando tenga Tanta edad Ya me voy a ir En un campito A hacer una granjita Yo me muero A la semana No Bueno Hacerlo si quieres Pero Hacer algo Dios no tiene jubilación En la vida Y mi siervo Cale Cumplió 70 años Y le envié Para que Cuide flores No sé Con su jubilación No 85, 80 Yudas donde Yudas donde 500 Yudas donde 500 Gloria a Dios Ahora Escuchá bien Mi amada esposa Que es una Motivadora nata Ella me dice a mí Yo siento que mi vida Va a empezar A ser productiva De verdad A los 60 años En 28 años Mientras tanto Tengo que Prepararme Tengo que prepararme Porque Mi vida va a ser Productiva a partir De los 60 Todo lo que estoy Viviendo ahora Es preparación Experiencia Estoy hablando Y efectivamente Esa es una edad Muy productiva Y si vamos Vamos a vivir Hasta los 90 Vamos a tener fe A los 60 Nos queda 30 años Por delante Por bien Mira tío Pedro 86 años Y con todas las pilas Él Si quiere hacer una consejería Con él Por ejemplo Te invita a caminar A Nubazú O ahí alrededor De su barrio No es que así No, no 86 Tiene 4 Más de 90 Si vos tenés 60 Tío Pedro Tiene 30 años Más que hoy Tremendo El doctor Tremio Bracho 93 años Toma vino Come chancho Viaja en avión Hace discurso De la cruzada Mundial de la amistad 93 años Y así te puedo Contar historias Andá a preguntar Que se está deprimido Quiero que salga Al día Mundial de la amistad Él está con una visión Yo le llevo A varios jóvenes Acá a la iglesia De 19 20 años A que él les motive Un poquito A que le dé Gana de vivir Pasaron guerras Revoluciones Dictaduras Hambre No es como nosotros Estoy depres Ya salió cartelera La película Que quería ver Ahora tengo que ver Netflix No No Estos se iban a la guerra Tres años Después venían Y no había un psicólogo Que le espere Y perdieron Familiares Hijo A mí me contaba Mi tía Que ya murió A los 92 años Que en aquella época Todo el Paraguay Está de luto Toda la mujer Pues quien más Y menos Perdió un hijo Un esposo Un hermano Y le levantaban De vuelta Tremendo hermano Tenemos que mirar Un poquito atrás Yo te pregunto A vos A Lugario Tienes 20 30 40 50 años ¿Crees que ya hiciste Todo? ¿Crees que todavía No hay nada por delante? Te pregunto ¿Crees que ya hiciste Todo lo que tenías que hacer Tienes 20 30, 40 150 años? Ja, ja, ja Acá no te miento Ja, ja, ja No te miento Corrobrámenla por Miguel Vos no vas a mentirle ¿Qué dice ahí? Ja, ja Ja, ja, ja Hasta se rió Cuando leyó Ja, ja, ja Sabes lo que Sabes de dónde Viene la palabra Senador Por ejemplo Algunos jóvenes Me dicen Hay gente que le gusta Cenar mucho No, no, no Senador Viene la palabra Senetut Anciano Porque eran los ancianos Los hombres Con mayor experiencia De vida Que tenían que liderar Al pueblo Los jóvenes Que hacían Trabajaban Estudiaban Conquistaban Se preparaban Ganaban experiencia Estudiaban Pero cuando Ya no tenían Tanta fuerza física Dedicaban Todo su conocimiento A liderar Aconsejar Senetut Senador Líder Si sos joven Aún está En una etapa Viril Físicamente Entonces Prepárate Para liderar Cuando seas Anciano Pablo dijo En 2 Corintios 4 16 NBI Por tanto No nos desanimamos Al contrario Aunque por fuera Nos vamos desgastando Por dentro Nos vemos Nos vamos renovando Día a día Dice el Señor Por fuera Si No es más lo mismo Que antes Vamos a ver A partir de los 35 Ya Físicamente Pero por dentro Colosenses 3 Dijo Pónganla Mira Las cosas Al cielo No en la De la tierra Y Dios Llama a los creyentes A permanecer Firmes Y constantes Y aunque parezca Duro El desafío Yo te digo Algo A vos Te digo Tal vez Tendría que mirarle Uno a uno En los ojos Es más Repetilo Para que sea A vos Es decir Muchos Pueden quedar Así Hay gente Ven y habla Muchos pueden quedar Esa es una máxima Que yo tengo Muchos pueden quedar Yo no No es un orgullo Es una determinación Diga al débil Fuerte soy No es que la caída Del otro A mí me da permiso También de caer Ay si el otro cayó ¿Por qué yo no? No, no Muchos pueden caer Yo no Tengo mucha responsabilidad El caer Es una decisión Cuando alguien cae Le pregunto yo Esto ¿Hace cuánto Dejaste de depender De Cristo? Aunque vaya A la iglesia No importa ¿Hace cuánto? No Hay vuelta atrás Mucho puede caer Yo no Y aunque parezca duro Este desafío Sencillamente Lo que Jesús dijo En Lucas 9.51 Dice Cuando se cumplió El tiempo En el cual Iba a ser recibido Arriba O se iba a morir Afirmó su rostro Para ir a Jerusalén Levantó su cara Y caminó a su destino La cruz Pero esa era la lucha Pero había una victoria La resurrección Esto significa Que determinó Tomó una decisión Le creyó a Dios Y fue a vencer A un gigante A su gigante Diga débil Y sabe Que dijo Jesús Si puedes Pasa de mí Esta copa Así que Hasta Jesús Luchó Pero nuestra mayor bendición Es empezar El año 2019 Con la seguridad De que somos Salvos De que Cristo Habita en nuestro corazón De que estamos Librados De nuestro destino De juicio A causa De nuestros pecados Y ahora Yo hago ese desafío Las personas Que dicen En su corazón Yo aún No tengo a Cristo Como dice Salvador O yo Aún tengo Cosas que resolver En mi corazón Con Dios En arrepentimiento Bueno Ahora Es la oportunidad De hacerlo Yo quiero orar contigo Rapidito Es una oración Sencilla Pero poderosa Porque es una oración De entrega Y sin más Porque me indicaron Ya hay el tiempo Que ya tengo que cerrar Por favor Pónganse en pie Esas personas Que tal vez Vengan por primera vez Y que sepan Que su corazón No, no, no Los que van a pasar No todo el pueblo Quiero solamente Quiero solamente Los que van a pasar Ustedes jóvenes Adelante por favor Un aplauso fuerte A este varón Aquí querido Dios te bendiga Mirame acá Ustedes también Adelante Porque ustedes son una pareja Adelante caballero Son un matrimonio Sí Bueno Un aplauso fuerte Denme un minuto Que voy a llamar A más personas Vamos a tirar las redes Rápido Tienen que ser No dudes Ya pasaron Ya rompieron el hielo No te cuesta nada Decir Necesito de Dios Necesito de Cristo Me arrepiento De mis pecados Quiero ser salvo Y pasa ya Pasa ya Porque capaz Que sea tu última oportunidad Yo no sé Ojalá que no Pero pasa Hay alguien más Hay alguien más Adelante señora Amén Adelante Venga acá señora Amén señora Tu vida vale muchísimo Y hay mucho por hacer todavía Mucho por hacer Es más Pido perdón Lo oficialmente Porque dije Una vez que a los 60 Llegué a buscar pista Aterrizar Mi mamá Lo que me retó Me dijo Vas a decir eso Y ahora digo Soy obediente ¿Vos estás pasando querida? Un aplauso fuerte Para esta dama Alguien más Alguien más Para orar Que quiera recibir a Cristo Con humildad Estamos todos juntos Hermanos en la fe Hoy acá Alguien más Es tu oportunidad Papá, mamá, hijo Joven Mejor todavía Pasen Sinvergüenza Y entréñenle su vida Al Señor Hago este último llamado Y oro por esta persona No hay nadie más Vamos a orar por esta gente Quiero guiarle A una oración sencilla Y luego Si usted me permite Tomar sus datos Para poder llamarle Aconsejarle Estudiar la Biblia Y acompañarle En este camino De fe Escuchar su necesidad Pero ahora Debía dar Una oración de entrega La Biblia dice Que Cristo murió Por nuestro pecado Y aquel que se arrepiente Y lo recibe Como su salvador Es salvo Dice la Biblia Inclene su rostro Por favor La Biblia se va a orar De su lugar Díganle Señor Jesús Repítanlo audiblemente En esta mañana Vengo ante ti Reconociendo Que he pecado Y te abro mi corazón Para que seas El Señor de mi vida Con tu sangre herramada Limpia mis pecados Perdona mi maldad Yo recibo Tu Espíritu Santo Que me guía toda verdad Y renuncio A Satanás Y sus obras En el nombre de Jesús Amén Amén Esto es para vos Nos ponemos en pie Gente linda Amén Nos vamos Motivados hermanos Con Espíritu de Conquista Cuando dije Espíritu de Conquista Roddy Tres malos muchachos Primera fila Se sentado Un beso Y ya fue Con su novia Es para algo Mucho más importante Es para Ganar en la vida Inclina tu rostro Voy a bendecirte Que pase un Fin de año precioso Padre Quiero bendecir A este pueblo Precioso Señor Dios Que hoy Ha venido A oír tu palabra Y nos hemos inspirado En la vida Tu siervo Calero Oro Señor Para que todo lo que Hemos hoy aprendido Lo llevemos a cabo Y podamos Señor Dios Llevar Aunque sea una palabra Tuya que bastará Para sanarnos Que el creerte a ti Es mejor que cualquier Otra cosa En este mundo Te creemos Señor Y te damos gracias Bendigo a este pueblo Que hoy ha pasado acá Y bendigo Señor Sus vidas Y su familia Que tengan un cielo El año bendecido Y que el año que viene Sea un año de conquista Y lo hago en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén Jesús Dice tu sangre En la luz No hay otro amor igual